Se cumple una etapa más de aquello que habíamos prometido que es equipar a los centros de atención primaria de la salud que son 1640 en la provincia de Buenos Aires, hay unos 1520 que están funcionando, que son funcionales y estos equipos, esto que ustedes ven es un tercio del equipamiento que por supuesto va a ir a estos centros de atención primaria que van desde equipos portátiles de rayos hasta camillas, vitrinas, cunas de transporte, etc. Esta entrega a los municipios que hacen a la salud, a salvar vidas, a curar, a prevenir, en especial desde la atención primaria por eso a través de estos 1640 centros de atención primaria que tenemos en distintos municipios que es el primer mostrador donde está presente el servicio de salud, pero que tenemos que fortalecer día a día a través de recursos humanos, a través de equipamientos, a través de más horas de atención y hacerlo de esta manera, un esfuerzo en conjunto entre el gobierno nacional, provincial y los intendentes y las intendentas aquí presentes que me consta la importancia que le dan a este servicio esencial conjuntamente con la educación. Ahí es donde tiene que estar presente el Estado y especialmente aquellos sectores más vulnerables y por eso este programa que hemos puesto en marcha está prioritariamente orientado a cómo mejoramos la infraestructura de salud que hay. Si tenemos 77 hospitales provinciales, más de 200 hospitales municipales, 1.600 centros de atención primaria, bueno, mejoremos lo que está y hagámoslo de esta manera, uniendo esfuerzos, sumando voluntades para restar problemas y traer cada día más soluciones. Muchas gracias. 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 Gracias.